Vivo de referente femenino. El femenismo me ha salvado la vida, el femenismo me ha ayudado a estar aquí. Si no hubiese sido porque otras mujeres han hecho cine, yo jamás me habría atrevido a hacerlo. ¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad? ¿Que si yo he visto un monstruo de verdad? Pues yo no. ¿Y tú? Yo soy de la Vega de Granada, crecí allí y bueno, yo he contado una historia de mi tierra, pero es verdad que da la casualidad que es una zona que nunca había sido retratada en cine. Es muy bonita, a los pies de ser relevada y tiene una idiosincrasia muy particular, es una zona agraria y ha sido hermoso, ha sido hermosísimo tener esa oportunidad de poder retratarla y un poco también hacer algo de archivo, porque en la película tratamos el tema de los secaderos de tabaco y el tabaco común o cultivo durante todo el siglo XX se convirtió en una cultura en esa zona y ahora pues está desapareciendo porque ya no es rentable y además toda esa zona agraria ha sido bastante pagocitada por una expansión inmobiliaria muy violenta. Entonces pues yo sí que tenía mucha ilusión de documentar y crear una especie de archivo visual de esa forma de cultivar y recoger y colgar tabaco que había en esa zona en particular. Entonces sí que está de una forma como transversal en la película, ¿no? Aunque la película el peso principal se lo llevan pues precisamente dos protagonistas femeninas y una historia generacional con muy de mensajes. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con mí? Las protagonistas son dos, una niña que va a pasar el verano al pueblo de sus abuelos y un adolescente que es de ese pueblo. Para la niña pues una zona rural es fantasía, es libertad, puedes convertirte en una salvaje y te da esa oportunidad, ¿no? Exploras también, nuevos amigos, nuevos entornos, paisajes, la libertad, ¿no? De las niñas de ciudad no tienen esa libertad de corretear solas por ahí. Para un adolescente, sin embargo, seguramente cuando era niña había vivido todos esos mismos sentimientos pero cuando llega a la adolescencia el pueblo se queda pequeño, pierde esa capacidad de ver lo bello en lo natural y anhelas otras cosas. Pero al margen de ese contraste que hay entre las dos protagonistas sí que creo que en la película en general hay como una especie de juego, ¿no? de muñecas rusas, de matrioscas donde vemos esa abuela, ¿no? que se ha dedicado al cultivo de tabaco y que un poco es el pilar de todas las tradiciones de allí locales vemos esas dos madres la madre de la adolescente y la madre de la niña que en realidad tienen casi la misma edad y como esas madres una ha elegido salir del pueblo y vivir en la ciudad y otra se quedó en el pueblo ¿qué vidas han tenido tan diferentes esas dos mujeres? y como lo manifiestan, ¿no? y luego también vemos esa niña, esa adolescente o sea, como te digo, es como una especie de juego de muñecas rusas donde vemos todas las posibles vidas de estas mujeres y su relación con lo rural y lo no rural y cómo eso afecta en su vida efectivamente, nuestras protagonistas están unidas con una criatura mágica bueno, una criatura mágica también hay momentos de la peli pues estéticos, visuales que también son muy lisépticos, ¿no? y yo de una forma natural, pues me inclino hacia lo psicodélico y me sale de una forma orgánica y siempre he dicho que esta película era una película rural psicodélica y era un poco lo que quería crear y lo que soy yo misma yo soy una señora de pueblo que me encanta haya conciertos de rock and roll psicodélico entonces, bueno, la película, pues un poco yo me la he llevado a mi terreno y bueno, desde pequeña, pues esos secaderos que eran enormes y me antojaban como guaridas de criaturas mágicas y de mayor me he dado cuenta de todo lo político y todo lo social que había alrededor de esa figura arquitectónica, ¿no? entonces fue bueno, he mezclado ahí esos dos sentimientos y ha salido, pues, una criatura mágica que vaga por la Vega de Granada ¿por qué no nos hablas? ¿qué te pasa? tú no te puedes meter en las cosas del secadero eso son cosas de mayores cada uno le da una interpretación diferente pero para mí sí que es como una especie de espíritu que es el reducto de una memoria colectiva y que es una energía que está allí para la memoria para la reconciliación para el perdón y para el entendimiento entre los humanos y el paisaje los residentes femeninos que tengo no acabaríamos nunca esta entrevista porque yo vivo de referente femenino el feminismo me ha salvado la vida el feminismo me ha ayudado a estar aquí si no hubiese sido porque otras mujeres han hecho cine yo jamás me habría atrevido a hacerlo recuerdo perfectamente el primer día en el que yo fui a ver el Cielo Gira que yo estaba muy fascinada en ese momento con el documental de creación y aunque ya había visto películas el Soler Gerín, el Víctor Erice habíamos visto cine que nos había fascinado anteriormente pero no fue hasta que yo vi el Cielo Gira y me di cuenta que la había dirigido una mujer, una mujer española que dije wow esto también podemos hacerlo nosotras así que sin duda en mi corazón siempre están Agnes Pardá Chantal Ackerman Maya Deren me gustan muchísimo las cineastas experimentales, contemporáneas no sé no quiero decirte nombres porque seguramente me estaría olvidando un montón pero también mis coetáneas aquí en España Elena López Rivera que acaba de pasar por aquí a la que adoro Carla Simón por supuesto Belén Funes Pilar Palomero y toda la gente que está haciendo cine más experimental que es donde yo también me muevo mucho pues Valentín Alvarado no sé tantísimo y tantísimo referente mujeres todas claro o sea es que es de lo que vivo y por ese es el motoc vamos es muy necesario seguir apoyando el cine hecho por mujeres con historias que pongan el foco también en las mujeres desde una perspectiva diversa y transversal sí que es verdad que ojalá llegara un momento en el que tuviésemos que dejar de poner el foco en la mujer pero no ha llegado entonces hay que seguir la lucha y es muy necesario que exista estos espacios que no hay una distinción entre el cine y el cine hecho por mujeres que sea el cine que seamos tantas tantas mujeres que llega un momento y cuando hablamos de cine estemos hablando de cine hecho por mujeres mira hay dos bebés es verdad uno ahí y otro ahí y otro rojo se le da mucha relevancia a la figura de la directora pero hay muchos puestos dentro del engranaje del cine de todos los puestos que se requieren para hacer una película que todavía estamos a años luz de que haya una equidad por ejemplo pues en composición musical hay muy poquitas compositoras de música cada vez está habiendo más directoras de foto y las que hay están luchando y uniéndose para que tengan visibilidad pero ha sido tradicionalmente un puesto ocupado por hombres es verdad que desde la dirección sobre todo desde el cine más independiente y más autoral que se hace dirección y escritura de guión ahí sí que se ve mucho la voz femenina es decir cuál es nuestra mirada cómo estamos mirando hacia el mundo esas historias que se han contado podemos contarlas de otra manera podemos contarlas desde nuestro punto de vista que cambia radicalmente ¿verdad? y por eso creo que sí que se le pone más énfasis ¿no? a las creadoras pero desde luego la conversación es muy amplia y toca todos los aspectos de un rodaje y de una pospronción entonces tú ¿qué hubieras hecho en tu vida si no hubiera sido así?